y el gobernador electo Salomón Jara Cruz se dieron cita hoy en el Palacio de Gobierno. En la sede del Poder Ejecutivo, presentaron a la comisión encargada de la entrega recepción de la Administración Pública Estatal, ahí acompañados de quienes serán los integrantes de esta comisión, quienes desde luego pondrán a disposición y quienes recibirán las cuentas, los bienes, los haberes, todo lo correspondiente a la Administración Pública del Gobierno de Oaxaca, dieron un mensaje a medios de comunicación. Quedó claro que hay en Oaxaca una transición terza, ordenada. Lo que se pudo advertir del encuentro entre ambos mandatarios es de que la Administración Pública Oaxaqueña tendrá continuidad, que los respectivos equipos estarán al tanto de cuidar, de preservar los bienes y el patrimonio de los oaxaqueños. Esa fue la línea de pensamiento que sostuvieron Alejandro Muradino Josa y Salomón Jara en sus respectivas intervenciones. Estas comisiones de entrega recepción para el fin de la Administración Moratista y el inicio de la administración de lo que se prevé o lo que ha dicho el gobernador sea la Primavera Oaxaqueña está en marcha. Luego del encuentro privado que tuvieron en el Salón Jarrones del Palacio de Gobierno, donde el gobernador Alejandro Muradino Josa le tomó la protesta de ley a quienes integrarán las comisiones de entrega recepción de la Administración Pública Estatal, ambos mandatarios bajaron al patio principal del recinto histórico del Palacio de Gobierno, ubicado en el corazón de la capital. Ahí sostuvieron una reunión con los integrantes de los medios de comunicación. De esta manera, en un ambiente cordial, en un ambiente institucional, el gobernador Alejandro Muradino Josa destacó que este proceso será abierto, transparente y profesional, y que su administración heredará un gobierno con finanzas sanas. Eso fue lo que destacó el gobernador electo, quien también señaló que estarán muy atentos a preservar el patrimonio de los oaxaqueños, porque, lo dijo en sentido reiterativo, el pueblo de Oaxaca debe conocer a cabalidad en qué estado se entrega la Administración Pública. Y en este proceso habrán de destacar principios como la apertura, la disposición, la voluntad y la transparencia. ¿Para qué? Para llevar adelante este proceso de entrega recepción y el gobierno pueda tener continuidad en sus funciones sustantivas. Hoy, Oaxaca sienta un precedente único en los procesos de transición gubernamental, toda vez que se prioriza el bienestar de las familias oaxaqueñas. El gobernador Muradino destacó que se están dando los trabajos de manera ejemplar, toda vez que la obligación de todo gobernante es estar atento a la administración pública y a la buena conducción del gobierno. Total apertura, total disposición, voluntad para que Oaxaca continúe en la ruta de crecimiento y también de prosperidad. En su oportunidad, el gobernador Salomón Jaracruz reconoció la disposición del mandatario oaxaqueño, Alejandro Muradino Josa, por iniciar este proceso de entrega a la recepción. El mandatario de extracción morenista, quien llegó después de una cuantiosa elección y con el respaldo popular, dijo que lo importante será preservar el patrimonio de los oaxaqueños, darles la certeza de que todos los bienes de Oaxaca estarán a buen resguardo y que se dará continuidad a la administración pública para resolver los temas fundamentales de Oaxaca. Por encima de las extracciones políticas, por encima de las ideologías, dijo Salomón Jara, estará siempre el pueblo oaxaqueño y el bienestar y la prosperidad de este suelo. Son excepciones.